Metas claras y pensamientos positivos son los ideales que mantiene viva la esperanza de salir adelante. El señor Francisco Lazo, quien durante 34 años fue trabajador en talleres de marroquinería, pero decidió instalar su propio taller. Una vez tomé la decisión de dejar los talleres para así yo hacer mi negocio propio. Lo intenté en dos ocasiones, pero con recursos propios no podía. En el barrio Nueva Esperanza, en Granada, con cuchillas en mano y otras herramientas, este protagonista elabora diversos productos con cuero. El programa microcrédito a pequeños negocios en el campo que promueve el gobierno a través del Mezca le permitió a Francisco obtener maquinaria. Es un programa que ha venido, vino pues, porque vino aquí, lo he sentido yo y lo estoy viviendo, facilitarme al ver la mejora pues para el negocio. Cuero Lazo es el nombre del negocio, donde elabora y ofrece a la clientela diversos productos de marroquinería. Entre las metas que él tiene está la ampliación de su taller y la contratación de personal. En los próximos meses, en los próximos años, estar, que quiera que me vuelvan a visitar y tener una presentación que un taller ya más grande como personal y con otra máquina porque se necesita otra máquina de cocer eléctrica así. Desde Granada, Ulises Busto Chávez, Multinoticias. Gracias. 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 Gracias.